Jefe, creo que hay que reforzar las medidas de seguridad. Por supuesto, pero hace falta un santo y seña para que cuando yo vaya a tu apartamiento en la noche a interrogar a Tania sepamos que no somos impostores. Espere, ¿por qué no usamos un santo y seña doble para estar más seguros? Buena idea. Esta es buena. Yo diré, los pájaros emigrantes vuelan cerca del mar azul. Tú respondes, no hay luz y falta el sol. Luego yo diré, el ruiseñor sin alas protege su nido y tú dirás, el tigre cediendo se oculta en la jungla, ¿lo entendiste? Sí, señor. Erramos esa llana. Los pájaros emigrantes vuelan cerca del mar azul. El tigre sin alas protege su nido. No, Max, yo digo lo de la jungla, tú lo de no hay luz y ruiseñor sin alas. Creí que usted decía lo del ruiseñor y yo lo de la jungla. No, Max. ¿Qué le parece esto como contraseña doble? Usted dice, hola, Max, y yo le contesto, hola, jefe, y luego... No, Max. Está todo en esta tarjeta, memorízala y recuerda que Alexis Sebastián puede disfrazarse y hacerse pasar por cualquier persona. ¿Como cualquiera? ¿Como cualquiera? Los únicos a salvo somos tú y yo. ¿Hay alguien más en esta oficina? No me digas que... Veamos si él es el P.E.R.O. Max, es imposible. Nada es imposible para Sebastián. Hagámosle una prueba. Es colmillo, no hay duda, jefe. Ningún otro agente secreto en el mundo corre tan rápido. No.